Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna y en las cantinas como bailan, como cantan, se han olvidado a que huele la luna El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas de vêrtelo todo Crees que cuando bailas no se esconde el miedo y sobre su cuello flotan los pañuelos Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias Mi sobredosis siempre serán tus piernas que beben del metal que hay en tus venas Y en las cantinas como bailan, como cantan, se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como ríen, como bailan, se han olvidado a que huele la luna